all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy 14 de septiembre de 2020 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil por supuesto el broker que hace posible estas sesiones vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momentito por favor os animo a que hagáis lo mismo porque nunca sabéis de vuestra red de contactos quién le puede interesar el trading siempre hay alguien que le interesa el trading no se sabe pero siempre hay personas que pensamos que no y le interesa el trading vale eso es importante hoy vamos a compartir truquitos ideas tips que pueden ayudarnos a mejorar nuestra operativa en directo listo ya estamos sin trampa ni cartón en vivo y en directo antes de comenzar como siempre voy a leer el aviso del riesgo porque ya sabéis chicos que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading con la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional hola chicos y chicas bienvenidos hola hola jorge hola cristian hola juan david andrés kenny bayron bienvenidos juan david comenta hola carlos muy buenos días máster hoy justamente hoy se cumple un año en que estuviste en el seminario de tick mil en bogotá y la oportunidad de tomarme una foto con vos dios te bendiga grandemente gracias juan david muchas gracias un verdadero placer espero volver pronto a mi querida colombia para poder dar clase allá con vosotros este año no hemos podido ir y ha sido muy triste para todo el equipo de tick mil porque colombia es importante para nosotros y tenemos muchos amigos muchos clientes es un país que nos encanta yo llevaba dos años seguidos yendo a colombia y es una pena este año que no hemos podido ir a ningún país prácticamente por el tema del virus el año que viene probablemente intentaremos estar ahí hola edgar nos saludas de san francisco california hendrix alberto buenas tardes el trading ahora edgar yo normalmente os recomiendo que a ciertas horas no operéis ya porque es una hora un poco tarde vale es mi recomendación salvo cada uno que haga lo que quiera eh vale pero hay ciertas cosas si queréis tener éxito si quieres tener éxito no operar siempre no es no hace falta operar hacer trading siempre verdad puedes no hacer trading está bien eso que no problem tomorrow gracias chicos hola kenny buenos días uriel bienvenidos bianca welcome vale chicos que tenemos hoy psicología hay que trabajar hay que trabajar perdón los lunes la psicología muy importante hoy voy a hablar sobre algunos trucos y ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar nuestro trading sofi carly nuevamente presente has venido a dar clases a méxico si estuvimos en méxico en el 2018 en méxico df méxico df y fue algo realmente muy lindo méxico lindo es muy bonito es precioso es maravilloso me encantó méxico un beso muy fuerte a todos mis queridos traders de méxico muy buenas tardes edgar y limar hola hola chicos vamos a empezar psicología vale entonces sofi espero que el año que viene podamos ir a méxico otra vez vale porque tenemos también muchos amigos y clientes en méxico y nos gusta mucho jorge cuando pasas por venezuela cuando se pueda este año los viajes están out no travel este año no hay viajes bien entonces chicos lo primero que quiero que enseñaros son varias cosas que traído y aquí para enseñar hoy vale primero de todo vamos a revisar las cosas que vimos en la primera sesión pero me gustaría que igual que esta mañana os he visto que estabais muy activos que esta tarde compartáis con el resto de traders qué cosas hacéis vosotros para mejorar vuestro trading qué trucos qué consejos qué ejercicios hacéis meditación hacéis música ponéis música relajante qué tipo de ejercicios hacéis en vuestra rutina diaria a la hora de operar mejor de tener una mejor toma de decisiones yo he compartido mientras vais escribiendo algunos de los ejercicios que recomiendo a todos los traders meditar 10 minutos al día son sólo 10 minutos meditar 10 minutos y en ese momento que estamos ya con la mente en blanco con la meditación intentar leer o visualizar o repetir algunas de las frases que he puesto aquí sigo mi plan con disciplina tomo las pérdidas cuando tengo que tomar las tomo las ganancias cuando tengo que tomar ganancias soy un trader profesional vale y repito todo esto todo el rato lo estoy repitiendo mientras estoy haciendo mi meditación diaria de una manera positiva con un refuerzo positivo cada día que pasa aprendo más todos los días mejoro mi plan cuida de mí de mi operativa mi trading plan si éstas nos gustan siempre podéis coger un papel de un boli y escribir vuestras propias frases no tienen por qué ser éstas pero hacer esto 10 minutos todos los días os aseguro que va a tener una mejora en vuestro en vuestro trading en vuestra concentración vale muchas gracias sofi hola ervin hola eddie jesús estuvo muy buena la convivencia con tito charly después de la conferencia vuelve a méxico por favor máster sí me acuerdo jesús nos fuimos a tomar unos tacos me acuerdo perfectamente fuimos a comer tacos al pastor 1 8 y quesos muy rico los tacos me encantan máster yo cuando entreno en el simulador me pongo unas buenas músicas de blues a ver bayron el blues me encanta el blues me encanta pero para el trading no sé si es lo mejor es recomendable una música que no te haga distracciones una música ligera muy ligerita vale qué más qué más consejos queréis voy a ir leyendo los que hablamos la última vez y después escucharé vuestros consejos una de las cosas que hicieron un antes y un después en mi trading fue ponerme los límites ponerme límites diarios por ejemplo si tenéis una cuenta de mil dólares intentar que cuando tengáis una ganancia máxima de x yo porque ya he puesto 50 cada uno que ponga los números que le que quiera pero si tenéis una ganancia un objetivo que lleguéis a un objetivo diario deteneros en ese en ese lugar vale no tenéis por qué estar más quiero más 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 porque eso es la codicia y ahí es cuando el mercado luego te cuando estás codicioso es cuando el mercado te engaña cuando te equivocas cuando empiezas a cometer errores cuando ya estaba satisfecho con esa cantidad previa poneros unos límites tanto de ganancia como de pérdida pero sobre todo los límites de pérdidas son los más importantes si perdéis x dinero en un día a pagar el ordenador no hagáis más trading a pagarlo es la recomendación que yo os doy como siempre cada uno luego tiene que ser su propio jefe pero vale chicos eso es importante importante os lo recomiendo es un antes y un después cuando yo empecé a tomar los días que ya tenía una pérdida x pérdida y paraba de hacer trading a partir de ahí mi trading empezó a mejorar muchísimo porque eliminaba esas pérdidas grandes que teníamos tan grandes y sólo mantenía máxima la pérdida de tanto entonces el día que tenías un día muy bueno enseguida recuperabas dos o tres días de que habías estado perdiendo pero si tú no te detienes cuando hayas hecho una pérdida x si no te detienes y sigues y sigues y sigues al final lo vas a perder vas a perder más que lo que originalmente querías perder y entonces te va a costar muchísimo más tiempo recuperar y llegar hasta esa cantidad que tenías antes os recomiendo ese sí que es una muy buena idea es un stop diario de pérdidas vale máximo en lo personal dice luis luis enrique me pongo música para generar concentración a mí me gusta la música me encanta la música quien no le gusta la música el problema luis es que hay ciertas músicas que tienen información la música es información también entonces tú estás escuchando esa información y gasta energía pero si tú te pones una música relajante pues a mí me sirve me ayuda pero no tan ligera que te exacto sophie exacto que dice sophie no tan ligera que te quedas dormido vale un equilibrio exacto hola marx bienvenido si alejo todo lo que sí es música instrumental si jazz blues música clásica está bien está perfecto yo la verdad es que uso también hay una cosa que os voy a enseñar vale que yo lo he usado mucho tiempo son los binaural beats o la música binaural ya que me preguntáis por esto lo voy a explicar esto que hace que nos pone en una de las orejas una frecuencia y en otra nos pone otra frecuencia diferente cuando se juntan genera una tercera frecuencia voy a intentar explicarlo de una manera sencilla creo que ellos lo explicado alguna vez por ejemplo en el lado derecho tenemos 260 hercios y en el lado izquierdo 250 ya que nos ponemos finos finos os explico esto vale va a ser difícil encontrar algo en un idioma español pero se nota afecta a tu cara afecta a la mente vale y claro tener en cuenta que no todas las frecuencias binaurales son iguales por ejemplo ahora mismo estamos en un estado beta un estado de pensamiento de cuando estás haciendo yoga o meditando durmiendo estás en alfa cuando estás en una meditación súper profunda o durmiendo que te estás quedando durmiendo en estado teta se llama sueño profundo delta entonces todo esto cada frecuencia es positiva para una cosa para hacer trading muchas veces es muy interesante está en alfa o en teta le damos al oído izquierdo 250 hercios en la oreja izquierda y a la oreja derecha 260 en la diferencia de 10 hercios lo que nos pone en un estado alfa de pensamiento lo explico vale se entiende no esto porque ha salido el tema de la música vale y esto hay infinidad cuando yo empecé a hacer esto hace 10 años no era muy famoso ahora ya es muy famoso y en youtube tenéis un montón de vídeos con música binaural entonces aquí podéis ver según los estados de conciencia más despiertos a la derecha y digamos en cuanto a que estás más atento en cuanto a no es que estés más despierto simplemente que tienes otro tipo de atención no como estamos ahora por ejemplo que estamos en este estado probablemente el cerebro vibra a unos hercios una frecuencia estado alfa o estado teta es el recomendable en el cual no estás tan reactivo al mercado estás un poquito como más tranquilo tardas más tiempo en reaccionar las cosas de inconscientes tan rápido que hacemos a veces un trade sin pensar en este estado estás como bueno tranquilo que estás haciendo no te entonces esa diferencia de la frecuencia entre un oído y en otro es lo que va a dar la frecuencia resultante que nos va a poner en diferentes nos va a ayudar a ayudar a poner en diferentes estados no es que haya magia que tú pongas la música y ya vayas estado alfa automáticamente vale hay que entrenarlo yo os lo explico porque ya que ha salido el tema pues lo con lo explico hola raúl hola gabriel luis omar bienvenidos vale perfecto entonces yo me pongo música pues no te puedes poner música cualquier música relajante te va a cualquier sonido de la naturaleza también te va a relajar música de la naturaleza de las olas de cualquier de los pájaros cantando todo eso te va a poner un estado alfa ya que me preguntáis pues yo os explico hasta qué punto he llegado yo a usar la música y el aparato auditivo para mejorar mi concentración y así mejorar el trading qué pasa que luego con experiencia es un hábito ya es como conducir o montar en bicicleta que ya pues no necesito poner música binaural o sea te pones aquí yo ya sé más o menos lo que quiero hacer donde quiero operar donde quiero comprar o vender y ya está no hace falta que estemos aquí en estado zen de iluminación total vale ok lo que quiero es que me deis vuestros consejos hoy es el día de vuestros consejos chicos eddie yo tengo alarmas activadas hora de apertura eliminando todos los chats los telegram los vídeos lo que hago pero sin copiar ni pegar nada tranquilamente deporte música leer libros de psicología muy bien eddie si vas así vas por el buen camino llegarás muy lejos alejandro cuando tengo una emoción la identifico como una alerta para revisar mi plan no dejo que se apodere y me nubla la vista hago un checklist respiro y me estabilizo antes cuando no lo hacía mi reacción era huir y apaga y vámonos eso es lo que hablo de la meditación es otra vez un poquito lo que hablamos de la meditación cuando tú tienes una atención consciente tus pensamientos los vas a detectar y vas a pensar un momento antes de actuar de manera impulsiva por supuesto jonathan eso es así no hacer nada también es hacer training jonathan qué consejos nos da jonathan vamos a ver consejos del público de nuestros queridos traders a mí me ayudó limitar el número de trades al día ya que antes tomaba demasiado si me dejaba llevar este cambio me permitió tener algo medible para mejorar también suelo ponerme música con ondas alfa teta etcétera muy bien jonathan limitar el número de trades me gusta esa idea puede ser en algunos casos contraproducente en algunos casos cuando veréis mucho a lo mejor intradía o tengáis que entrar y salir mucho pero sí que me gusta cuántos haces tres cuatro cinco trades cuántos al día está bien porque te obliga a seleccionar muy bien si suponen que sólo tengo tres 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 al día nada más voy a estar muy selecto voy a estar seleccionando muy bien cuáles son las operativas ojo a la libra dólar un dólar discount posible descuento a la baja de la libra dólar vale entonces si tú seleccionas muy muy bien vas a tener seguramente mayor ratio de acierto mayor porcentaje vas a limitar a tres entradas al día tres tres eso va a hacer que también tu paciencia mejore y tu disciplina también va a mejorar probablemente paciencia y disciplina van a mejorar seguramente si haces eso me parece una buena idea limitar el número de trades sí señor está interesante Edwin está mal si no me gusta perder y para no perder no pongo stop y espero que el precio se recupere aunque pasen días sí eso está muy mal Edwin la verdad no te voy a engañar que no pongas stop no significa que no puedas perder vale pero sí eso está muy mal Edwin es justo lo que no hay que hacer porque Edwin sabes que al final hay una probabilidad de que pierdas hay una probabilidad intenta pensar en estadística en probabilities qué probabilidad tengo de ganar qué probabilidad más o menos tengo de perder cuánto voy a arriesgar y ya está acepta el riesgo y punto no puedes pretender no perder en el trading no existe eso o sea es imposible no perder la cuestión es cómo perdemos por ejemplo si yo pierdo porque estoy ejecutando mi plan de trading y es un día en el cual el mercado no está bonito no está bien no funciona bien ese día pues ese día me toca pagar pierdo dinero y ya está y no pasa nada otro día el mercado está bonito mi sistema funciona ese día gano dinero pero voy por una serie de días imagínate ganas un día ganas pierdes pierdes ganas pierdes ganas pierdes 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 ganas 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 vale es aleatorio yo no sé la distribución de los días no sé si va a ser cuatro días ganando o dos días perdidos es imposible pero al final del mes tengo unos resultados basados en la probabilidad vale Edwin entonces lo de quitar el stop loss es muy peligroso porque al final el mercado aunque tú quites el stop por cierto esta entrada de la libra dólar a ver no es que me encante la hora es una hora muy mala es una mala hora para entrar porque no hay mucha volatilidad pero el nivel es bueno el nivel es interesante voy a esperarme probablemente a mañana lo que quería explicar era porque la hora no es muy buena lo que yo quería explicar era que si tú vas bajando el stop al final o lo quitas tu stop loss es tu cuenta Edwin tu cuenta va a ser tu stop y ya llegará un momento que te puedan hacer margin call vale así que atento perder perder el coste de hacer negocios es imposible evitarlo para mí perderlo ya no es el costo el coste coste de hacer negocios vale bien que más de nada Edwin un placer para eso estoy aquí hombre es mi trabajo vale a ver qué más consejos me habéis puesto aquí uy cuanta gente hola Eduardo un placer muchas gracias el fin de tuve una sobredosis de Valverde gracias Raúl a mí me relaja mucho la música sacra o escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente estupendo cada uno tiene su si te gusta la música sacra a mí me gusta mucho el canto gregoriano por ejemplo no me lo pongo para hacer trading pero me encanta Jonathan los sonidos binaurales de los cuentos cuentos tibetanos son increíbles estoy de acuerdo Carlos muy buenas maestro y traders desde Pontevedra me estaba perdiendo en tu directo eso no te lo puedes perder Carlos bienvenido un saludo yo medito todos los días antes de entrar a los mercados excelente Adolfo yo cuando me siento malo tengo muchas opciones encontradas mejor no pero porque siempre involucran en mi trading vale perfecto el problema de esto Adolfo es que es encontrarse mal a veces nos encontramos mal y nos engañamos a nosotros mismos no no si estoy bien estoy bien no no estás bien estás mal lo que pasa que no quieres reconocerlo o piensas que no es difícil no siempre se puede fluir digamos estar en armonía con uno mismo y eso es lo que hay que buscar Alejo me repito no pero todo lo que analizo bueno eso no pasa nada yo tampoco pero todo lo que analizo eso no tiene ningún problema Alejo no es malo a ver qué más habéis puesto por aquí Brian profe esto es como ir a la cancha de fútbol y estar enfocado en el partido como el Barcelona versus el Madrid los jugadores se concentran mucho para un partido lo mismo pasa acá los traders nos enfocamos en las noticias y los precios es correcto Eduardo cuando me pongo nervioso o ansioso por alguna cuestión en el mercado me levanto del ordenador computadora y me doy una vuelta por la casa para que me saque de ese estado perfecto eso es un consejo muy bueno romper con el espacio físico donde operamos y esto es un consejo que yo creo que es algo básico prácticamente fundamental todos lo hacemos yo hacía mucho con la bicicleta con la bici me iba con la bici siempre después de hacer trading me iba con la bici siempre casi todos los días al parque a ver un paseo por la tarde con el par con la bici por el parque porque de esa manera rompes con el espacio físico donde estás operando que está siempre aquí como sudando para hacer cualquier trade no y se carga mucho el espacio con los monitores con las pantallas con el ordenador se carga hay mucha energía esta es muy cargado cuando te vas a dar una vuelta liberas todo eso luego te das una ducha y revisas tu operativa y es el mejor momento para mí para aprender cuando vuelves después de un día de trading cansado ya pero mentalmente fresco y revisas con objetividad y dices pero esto es pero como he podido hacer este trito hoy si es que este trade no estaba en mi plan y entonces lo ves tan te ríes de ti mismo no lo ves tan tan que te ríes te ríes te ríes a ver eso también es un buen consejo adolfo lo voy a apuntar porque me gusta mucho ese consejo yo cuando me siento mal bueno lo he dicho antes pero operó con lotajes mínimos voy a operar con micro lo ponen con micro lotes o mini lotes o lo que sea min o mini lotajes muy poco riesgo muy poco tamaño operación si esto yo lo he hecho también alguna vez también sabes lo hago para cuando veo que por ejemplo no estoy en la zona perdonar cuando veo que no estoy en la zona hago la entrada con 001 entonces si se mueve 100 pips son 10 dólares 10 dólares no te van a arruinar la vida no te van a cambiar la vida 10 dólares en tu contra pero ya tienes una operación al menos te quitas esas ganas esa ansia de operar ahora por ejemplo podría ser un momento en la libra dólar si rompe el 28 65 vale el 28 65 a 5 pips más abajo ahí hay una señal de venta existe una de miles de señales que estarán sucediendo ahora a la vez pero de fibo fibonacci retroceso que pasa que la hora del día no es muy buena es una mala hora entonces si te quieres quitar esas ganas puedes entrar con que es el consejo que ha dicho adolfo puedes entrar con 05 o 001 vale a ver que dice alejo a ver ese es otro consejo que yo también os dije la otra vez siempre os lo digo también son muy importantes y es tener un diario un diario de trading chicos importantísimo revisar mis emociones y mis acciones porque si mis acciones pasan desapercibidas y yo hago cosas todos los días y se quedan en el olvido lo único que veo es el resultado de más o menos dinero en la cuenta eso no me voy a acordar del error que cometí aquella vez yo hay errores que me acuerdo especialmente bien porque los estuve revisando esos errores los estuve analizando después para poder sacar el máximo aprendizaje posible de esos errores vale eso es muy importante y eso la mejor manera es llevando un diario de trading llevando un diario de trading hasta en ac facundo trato de filtrar precios y movimientos de la semana no entiendo bien el mediante programas que codifican datos acerca de ellos lo suficiente como para poder llegar al trade bien atento esa última parte la veo como muy como que te has complicado y es querido como generarte mucha complicación pero vamos que me parece bien que te elimines esa necesidad o tener que analizar tantos datos del mercado que es bueno en las tantas noticias tantas me parece bien exacto juan david con que respetes tu plan de trading aunque hagas el 1% es ganancia eso es lo que va a diferenciar los disciplinados de los no disciplinados quien sigue su plan de trading sigues tu plan de trading está bien me ha hecho gracia eso que dice john es así el stop loss es el preservativo del forex carlos no estoy de acuerdo con el número de trades sobre todo si no has perdido operaciones hoy he hecho cinco por la mañana 44 granadas perdonad chicos lo que decía es que carlos decía que no estaba de acuerdo con el número de trades sobre todo si no has perdido operaciones hoy ha hecho cinco por la mañana cuatro ganadas una pérdida por la tarde hecho dos ambas en break even he operado menos pero me he quedado igual carlos tú quizás tengas más experiencia compañero yo también es una cosa que a mí no me vuelve loco lo de eliminar eliminar el número limitar el número de trades antiguo por ejemplo pero sí que te puede ayudar a no sobre operar o al menos puedes limitar tu número de trades al día o a la semana suponte que hay un día que tienes un día excelente magnífico y sacas ocho trades ganas siete pierdes uno porque estaba súper ese día estabas en la zona concentrado con el mercado no entonces ese día limitar tu número de trades no tiene sentido pero cuando hay un día que estás pierdo 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 si hubieras limitado a tres hubieras perdido los tres primeros y esto te lo hubieras quitado no lo hubieras tenido que pasar por ahí entonces dónde se encuentra el equilibrio hasta qué punto si tienes más experiencia yo por ejemplo no tengo un número de trades limitado ahora si hago 10 o 20 operaciones en un día y no estoy ganando es que algo va mal vale pero a veces necesito perder 3 o 3 4 operaciones seguidas a veces necesito perder una y otra y otra para después conectarme con el mercado encontrar mi zona hombre gabriel estás hablando de back johan sebastián bajes es uno de los mejores compositores de música de la historia del ser humano entonces combate vas a ir a donde quieras mi querido johan johan sebas juan sebastián te mando un abrazo gabriel espero que estés muy bien abuelo no uriel mi terapia salir a correr casi todos los días para despejarme eso es excelente deporte físico no digo que es correr su maratón vale pero deporte o actividad física importantísimo yo llevo haciendo deporte toda mi vida y desde que hago winch o sea desde que hago iba a decir ya winchon desde que hago trading más todavía más deporte hago todavía carlos consejo vamos a ver mi plan dice mi rutina me levanto voy al baño ducha bueno hasta ahí vamos bien carlos si no si no va a salvar si vas directamente el ordenador sin ir al baño ni ducha ya preocuparía enciendo los ordenadores café tostadas noticias tomate el café las tostadas después o sea antes de no mejor desayuna primero y luego ya enciende los ordenadores noticias macro búsquedas de oportunidades aplicar el plan de trading perfecto es importante que tengáis un ratito para vosotros mismos por la mañana no sólo el correr desayuno lavo los dientes ducha tal tener un ratito antes levantaros 15 minutos antes intenten tener para vosotros un ratito de calma de paz que sabes que nadie te va a molestar está que entrada en pound dólar rompa las reglas de vez en cuando y para adentro no fernando no voy a romper las reglas amigo no es la hora de entrar para mí y si entro es con unos matices que yo tengo ya especificados con muchos matices y ahí está la diferencia fernando el que no rompe las reglas cobra dinero del que si la rompe del que si las está rompiendo vaya me dices eso teacher está que entra en pound dólar rompa las reglas de vez en cuando y para adentro no fernando no y cuando tú tengas ese pensamiento en tu cabeza y te pase por delante tienes que decirte a ti mismo pero cómo puedo pensar esto puedes pensarlo pero no lo voy a hacer ni loco no pienso romper las reglas para nada de nada cómo voy a romper las reglas hombre que me voy a hacer eso ni loco vale quiero decir que las puedes romper pero ya sabes lo que pasa si las rompes que luego te rompen a ti alejo pensar en probabilidades antes de entrar en una operación evaluó si la otra probabilidad también es fuerte de ser así no pero si busco compra me cuestiono si también vendería exacto lo que le he dicho hoy al chico también esta mañana cuando siempre que quiero vender también podría decir ahora y porque no compro ahora libra dólar no también ok bien master yo estoy estudiando el método silva es de otro control si lo conozco carlos lo conozco lo conozco porque es un método muy antiguo vamos es el control mental que llaman tal es meditación lo de siempre con visualizaciones y cosas de estas el vaso de agua lo conozco la máquina a ver uriel que ha puesto que no le veo uriel amigo mío dónde estás jonathan master a mí me gustó mucho la mentalidad de rafa nadal y grandes deportistas algo que hacen estos atletas es un ritual antes de los partidos que les pone en un estado óptimo para afrontar afrontar el partido y esto lo aplique al trading para entrar al mercado tranquilo y enfocado para la gente supersticiosa si tuviste un sueño fatal es bueno operar depende marx si ese sueño te ha dejado muy mal físicamente a una pesadilla mejor no hagas nada ese día te ha dejado preocupado sobre algo te ha dejado con el disco rayado preocupado en algo de que no te quitas de la cabeza algo entonces mejor ese día no operes porque no te vas a poder concentrar en el trabajo vale camilo master una pregunta iniciando en el trading es aconsejable operar un solo activo con la misma estrategia o mucho activo muchos activos esta es una pregunta que me hacéis todas las semanas siempre me hacéis esta pregunta recomiendo operar dos o tres activos el problema de operar sólo un activo es que por ejemplo si ese activo voy a estoy enseñando el oro vale pero supongamos que el oro sólo por enseñar un par que esté feo euros suisse supongamos que estoy operando euro que el único par que tengo para operar es euro suisse sólo euro suisse que va a pasar que va a estar muy sucio entonces por muy bien que yo opere voy a estar como limitado voy a estar un poco limitado a es que sólo puedo operar euro suisse y vas a ver otro par que se está moviendo a lo mejor muy lindo pero pero es que sólo puedo operar euro suisse entonces te recomiendo que tengas para las personas que estéis empezando que operéis pocos instrumentos pero tener dos o tres tener varias alternativas por si acaso hay una de esas alternativas que no se está moviendo limpio vale bien camilo una pregunta iniciando a eso ya me has preguntado camilo especializarse en un mercado activo el exceso de gráficas nubla nuestro análisis bueno si yo vamos me analizo todos los días un montón de gráficas y no me afecta pero es mejor que os centréis en un solo mercado vale haceros expertos en el forex a mí me gusta el forex yo soy forex me gustan las divisas las entiendo entiendo cómo funcionan entiendo los participantes todo eso es importante y master según su conocimiento es buena idea limitar sólo las pérdidas y para mí sí pero va a depender de cada persona hay gente que no le cuesta mucho dejar correr una racha ganadora pagan y era un genio del barroco dice raúl desde que hago trading mis sentidos han cambiado para bien todo lo veo más positivo pero el estudio no lo quita nadie y superar esto es mucho más positivo desde luego pagan y ni lo que era era un virtuoso raúl además de un genio también pero era un virtuoso del violín tiene varias obras varias piezas que sólo las casi las puede tocar solamente él porque era un virtuoso lo que se llama un virtuoso del violín vale para ni ni era un virtuoso que decían los italianos y en europa entonces hay mucho que aprender de sus virtuosos gente que ha llevado una actividad a un extremo a un límite que nadie pensaba que íbamos a llegar a llevar el violín no puedes tocar así el violín como vale vale me callo perdona sí 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 se puede vale no bajes el violín tú súbete hasta arriba no estamos bajando no bajen no bajéis el trading aquí subir vosotros eso es lo que hizo paganini con el violín callar la boca la gente que decía que no se podía tocar el violín de esa manera o ese esa obra era imposible tocarla en violín y llegaba a él y hacía lo dice julie las reglas son para romperlas pero no en el trading se pueden romper en el trading pero eso es lo que un verdadero maestro sabe cuando romper las reglas y yo ahora mi regla de la libra dólar no la voy a romper o sea mi regla de no operar a las seis de la tarde no la voy a romper en este trade de libra dólar si fuera otra ocasión especial a lo mejor la rompó y esa es la diferencia entre el maestro y el alumno vale alejo algo que me ha funcionado es estar seguro de que el trade que voy a abrir se adhiere estrictamente a mi plan y una vez centro pienso que esté sólo un trade dentro de una serie de operaciones exacto donde no conozco la distribución entre ganadoras o perdedoras eso me quita el peso de las pérdidas muy bien alejo eso es lo mejor que puedes hacer pensar en probabilidades os voy a dar otro consejo que lo de la otra vez y lo estoy dejando aquí para que lo volváis a ver otra un momento una de gracias gabriel un abrazo muy fuerte tener cinco padres estaría bien o por lo menos así lo estoy haciendo está bien julie cinco pares descorrelacionados acordaros por supuesto los virtuosos como inwi jason becker extra lo demostraron hendrix fue parecido a paganini bueno yo no sé si para mí hendrix no era un virtuoso tampoco de la guitarra lo que pasa es que hacía cosas que nadie hacía pero no es que fueran ultra difíciles sino que era su estilo el estilo que él tenía de jimmy hendrix pero bueno a mí me gusta el guitarrista favorito de jimmy hendrix ya algún día os lo pregunté a ver si alguien lo sabe cuál era el guitarrista favorito de jimmy hendrix tiene varios si eran gente muy buena en su instrumento obviamente profe hablando de psicología esto siempre seguimos a un mentor como usted tiene usted un mentor en el trading porque sigo en el forex claro que tengo mentores son mentores que yo elijo no es que me lleguen no es como vosotros que tenéis esta suerte digamos así tengo gente que me guío que me fijo para aprender de ellos siempre tienes que tener alguien que esté por encima que tú quieras llegar y subir y siempre gente en nada al menos en algo no ya sea en el trading en la vida en la familia vale gracias raúl un verdadero placer de claro que sí hendrix el tito rari y por qué siguió en el forex brayan yo vivo del forex el mercado es mi vida el trading yo me dedico a esto es mi trabajo es mi mercado es mi vida el trading mi vida laboral quiero decir obviamente en cuanto a mi trabajo mi carrera es el trading es el forex sobre todo el forex es parte de mi carrera muy importante rory galaber exacto hendrix que artista que artistazo que nos está esperando en el cielo a todos mandamos un beso a rory en al guitarrista favorito de jimmy hendrix jorge buen día hola daniel bueno este es un consejo que os doy para ir cerrando y así no te preocupes corazón porque puedes ver la grabación vale chicos este consejo que os doy no habléis con nadie de vuestras pérdidas ni de vuestras ganancias vale manteneros lo to yourself manteneros esas pérdidas o ganancias para vosotros mismos vale mariano buenas tardes mariano cómo vas un abrazo fuerte esta es muy importante no compartáis con nadie vuestras pérdidas ni vuestras ganancias ok importantísimo operar sólo en las horas de mayor volatilidad estoy repitiendo las de la última vez pero es que son importantísimas para que nadie se le se olvide porque no estoy yo operando ahora a las 6 de la tarde porque es una hora de baja volatilidad ok importantísimo todo eso es importantísimo un abrazo mariano cómo va todo otra de las consejos que os doy la simplicidad es la clave del éxito chicos simplicity is the key to success es la clave del éxito no complicarlo mantenerlo fácil simple sencillo a b c que le decía yo esta mañana a brian e ibisi y ahora os voy a dar otro consejo también importante que el último día no este es un meme un meme yo no me gusta poner memes ni que la gente se pase el día viendo memes no perdáis el tiempo con eso vale porque es una tontería la gente está estudiando con los memes ahora la gente joven se educa con los memes pero esto qué es qué clase de educación estamos dando cuando la mayoría son son estúpidos y no tienen ningún ninguna profundidad pero os voy a enseñar este meme que muchos de vosotros habéis visto estoy seguro muchos de vosotros habéis visto y la verdad es que este me encanta vale cena con velas cenas con velas que os parece está diciendo cómo es una cena con velas yo me espero que no sea no lo típico una cena con velitas con mi amor con mi amada o con tu amado tu cenita tu vino rosado tu vino tinto si es español mejor rioja ribera o cualquier otro vino tinto español toro galicia hay un montón de vinos en los vinos de madrid ya que hablo de vinos hago promoción tu venito tu pasta tu pasta carbonara o cualquier tontería que te guste tu ravioli típica cena italiana no cena con velas con tu amada tu amado no una cela con velas te marca como que la buena es esta una bote de lata de comida precocinada enlatada tú estás en compra ves como va cayendo el precio y estás sudando estás tu cena con las velas que podemos aprender de este meme quiero daros un consejo que va con este meme si ahora sí te entiendo edgar pues si vives ahí por tiempo tienes que madrugar antes o dejar las órdenes puestas yo hubo un tiempo en mi carrera de trading que lo que hacía que dejaba las órdenes puestas y me iba bastante bien también por la noche dejaba los límites by límites y me iba con los objetivos y al día siguiente ya veía lo que lo que tal había ido si alejos es muy importante lo que dices no se comparen con otros traders y menos con los que ven en grupos todos comparten números grandes en positivo y no comparten su proceso ni sus pérdidas ni nada de lo que le rodea un solo trade ganador solo trade positivo estoy de acuerdo alejo hace daño a nuestras convicciones y a nuestra motivación muy bien alejo bien visto que se puede sacar en clave de este dibujo para terminar la clase este meme que bueno puede llegar a hacernos gracia nos ha podido pasar a todos que hemos quedado una noche o hemos tenido algún una noche que deberías de estar fuera con tus amigos o con tu pareja cenando y disfrutando y te has quedado pegado en la pantalla viendo el gráfico que podemos sacar de conclusión aquí de este meme de este cena con velas que se puede sacar más ya sabemos que está mal hecho algo más se puede sacar que puede ser a ver comentarios espero un momento que lleguen desayuno con velas se parte la cena de un buen trader una buena sopa de maruchandis no debería estar comiendo y sufriendo por el precio muy bien carlos jose exacto que la vida también continúa fuera de los gráficos que no podemos dejar que estos nos roben lo demás muy bien alejo vas muy bien que el trading es solitario no tiene nada que ver y para ti y para que y que tienes que dejar cosas atrás para llegar al éxito no martín no estoy de acuerdo tienes que dejar cosas atrás pero no una cena con una persona que quieres o que te apetece salir a cenar al revés os voy a explicar mira a lo mejor este señor de aquí es trader y mientras está cenando con su chica o con su amada con quien sea por detrás tiene una operación perdedora que está perdiendo cinco veces lo que pierde este hombre de aquí que está perdiendo 100 dólares este está perdiendo 100 dólares y este de aquí está perdiendo 500 pero le da igual porque vive el presente en ese momento está cenando yo ahora estoy cenando mis operaciones ya las miraré luego tengo el stop los puestos si están dentro de mi plan si ya está a mí qué más me da el mercado clean está disfrutando con su persona o la chica puede ser la trader vale no se meten encima ahora que ya sabéis que ahora vivimos en la era del gilipollismo pero bueno da igual tanto él como ella me importa un bledo alguien de los dos opera entonces supongamos que una de las personas está operando a lo mejor está perdiendo 500 dólares y este de aquí está perdiendo 50 dólares sólo pero fíjate lo mal que lo está pasando lo está pasando mal no disfruta está por la noche en una hora que no debe de estar no está disfrutando y el otro está perdiendo 500 pero los está perdiendo de una manera diferente este tipo de aquí no ha aceptado el riesgo no lo ha aceptado porque si no no estaría sudando estaría tranquilo este sí que ha aceptado el riesgo y está tranquilo no necesita ver el gráfico y para el perder 500 es un día más a lo mejor al día siguiente gana mil entonces hay que vivir el presente y hacer lo que tú realmente estás haciendo en ese momento si estás cenando pues estás cenando o lo que sea si es la chica pues la chica si estás cenando estás cenando estás disfrutando la cena estás pasando un momento de calidad con alguien querido y eso te va a hacer que luego también estés mejor a la hora de hacer que no estés tan estresado no esta persona de aquí a lo mejor está pensando en otra cosa en disfrutar en salir en no creo porque viendo lo está solo mirando solo puede pensar en una cosa que va el precio en su contra y entonces está disfrutando está sufriendo más de lo normal si tú te vas dejas el stop loss puesto y aceptas el riesgo no vas a tener que pasar tu cena la hora de la cena es tu hora sagrada de cenar no es no estés delante del ordenador sufriendo a deshora por un trade que ya tendrías que haber aceptado que ibas a perder antes de entrar que tenías una probabilidad de perderlo y el de arriba las personas de arriba están disfrutando vive el presente y disfruta lo que estés haciendo en ese momento la cena de arriba es muy importante porque te va a dar felicidad te va a dar satisfacción te va a dar una buena vibra de que tu vida pues tiene cierto sentido y vas a evitar precisamente lo de abajo vale yo esto no lo hago lo de abajo no lo hago no lo hago ni loco no lo hago y cuando estoy con una persona y tengo trades abiertos intento no si es una cena o algo importante dejo mi móvil en el bolsillo y no estoy mirando el teléfono cada cinco minutos para ver cómo va mi trade porque ni disfruto de la cena ni disfruto del trading y al final da igual digo lo vas a dejar o vas a cerrar pues si lo vas a dejar déjalo no lo mires ya está déjalo abierto y ya mañana lo veremos ahora no lo mires y eso te da también un poder de decir oye que a mí un trade no me va a fastidiar una noche de cena vale entonces es importante tener un horario como dice carlos una organización exacto disfrutar del horario disfrutar del proceso hay que tener una vida aparte del trading exacto si de eso es también lo que te dice que esta persona está arriesgando mucho más de lo que debería es la chica de abajo dice quedó sin pelo por estrés si no le dijo me dedico a hacer trading yo pago la cena con el trading y se dedicó a hacer trading y luego mira no hombre todos pasamos por ese meme intentar no 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 darle muchas vueltas a eso vale gary tú mismo lo explicaste carlos el trading te puede dar esa libertad mientras tenga tu proceso tengas tu proceso de riesgos al día lo bueno en el día de hoy tienes las órdenes pendientes claro puedes disfrutar de la vida tanto familia o amigos entonces quiero que aprendáis que en este meme que viva vivir el presente no dejéis que el trading nos fastidie cosas de vuestra vida que no debería de fastidiar os vale controlar el riesgo y cuando estéis haciendo trading a estar haciendo trading y cuando estéis cenando estar cenando no dejes que el trading os absorba os quite todas las cosas de vuestra vida porque si no ya os quedáis obsesionados y no es bueno es un meme divertido lo de cena a la vez cena con velas yo la verdad que me reí me hizo gracia puedes tener una noche así a todos nos ha pasado pero no es recomendable vale all right bien tenéis alguna duda alguna pregunta alguna cosa chicos espero que os haya gustado la clase de hoy a ver que me ha llegado un enlace por aquí por privado vamos a ver esto que es oh rory gracias por ese tema lejos si me lo sé es que me los he oído todos yo creo ya son increíbles este hombre es que tiene un flow rory gallagher que flow tiene este hombre que tío más grande mi querido rory de irlanda de cork no creo que era de cork demasiado humilde para llevar la corona rory este programa te lo dedicamos a ti rory espero que os haya gustado mucho la clase chicos y que habráis que hayáis aprendido lo máximo posible que hayáis pasado un buen rato de disfrute y de alegría de tarde de tranquilidad eso es lo mejor al final eduardo con el tiempo al principio siempre te preocupas de lo que opinen los demás pero luego es mejor tener tu independencia tu auto auto crítica tanto para bien como para lo que has hecho mal vale carrito perdido por tus clases no entiendo eso bayron pero bueno el coche no entiendo gracias edgar nosotros también nos queremos a vosotros yo también os quiero a todos chicos ha sido un verdaderísimo placer estar aquí con vosotros como siempre en esta clase de psicología si os han quedado ganas de compartir alguna cosa me podéis enviar un correo a esa dirección os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders los que estáis aquí en directo y también los que nos veis en diferido seguimos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader tito charly por supuesto un servidor y tic mil hasta mañana gracias tocayo gracias gary un abrazo luís hasta mañana julie gracias eduardo muchas gracias un abrazo nos vemos mañana tengáis un bonito lunes chao chao chau